Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión nos reunimos en este vídeo para ver esta pregunta ¿Qué personaje es mejor? ¿La personaje de Luna o la personaje de Dasha? Vamos a poner a prueba lo que serían estas dos personajes cuyas habilidades son muy similares Así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo, vamos a tratar de explicar súper rapidísimo la habilidad de Luna Para que tengan una referencia, Luna nos dice que nos otorga 8% de velocidad de disparo Y que cuando le damos el enemigo un disparo, pues máximo 15% de velocidad de disparo se convierte en velocidad de movimiento La llamita roja indica velocidad de disparo, llamita verde velocidad de movimiento Dentro de los puntos positivos que tiene Luna es que ya por default tiene 8% de velocidad de disparo Que quieran o no, eso es bastante bien, más o menos sería como si tuvieras un skin con un atributo de velocidad de disparo Lo que te permite a lo mejor ir por otros atributos, te permite ya no depender tanto de las skins con atributos al menos de velocidad de disparo Ahora bien, también esta en determinado momento determinada situación nos otorga 15% de velocidad de movimiento Al acertar 15 balas a lo que sería el enemigo, ¿vale? Para que tengan eso en cuenta Si bien la habilidad como tal tiene una duración de 5 segundos, lo que comprende un enfrentamiento Está por, vamos a llamarlo así, por experiencia sabemos que se puede mantener o se puede reiniciar Al menos lo que sería la velocidad de movimiento, siguiendo disparando a lo que sería el enemigo, ¿vale? Eso sería como que otro punto positivo Esos son los puntos positivos de Luna Y ahora bien, dentro de los puntos negativos que podemos encontrar es que O tienes velocidad de disparo en teoría o velocidad de movimiento No puedes tener ambas porque en teoría, como nos dice la habilidad Máximo 15% de velocidad de disparo se convierte en velocidad de movimiento Haciendo que no puedas tener ambas al mismo tiempo Ahora bien, otra desventaja que podría ser es que Es una habilidad no tan fácil de utilizar La velocidad de disparo, pues bueno, esa te la da por default Pero convertir esos 15% en velocidad de disparo La velocidad de movimiento puede ser un poco complicado para nuevos jugadores Donde prácticamente tienes que darle a tu enemigo 15 disparos, ¿vale? Para que la velocidad de movimiento sea efectiva Si no es así, pues simplemente la habilidad de velocidad de movimiento no funciona Lo que puede ser un poquito complicado para nuevos jugadores Pero si ya la agarraste Alemania Si ya sabes cómo funciona, realmente creo que este punto negativo No te va a afectar en cuestión de lo que sería la personaje de Luna Ahora bien, le toca el turno a Dasha Que tras la nueva actualización nos dice que al derribar o eliminar a un enemigo Vamos a obtener lo que sería 18% de velocidad de disparo Y 12% de velocidad de movimiento durante un tal periodo Y derribar enemigos, pues va a postergar lo que sería la habilidad Dentro de los puntos positivos es que tenemos 18% de velocidad de disparo Y junto a la velocidad de disparo también se nos otorga lo que sería 12% de velocidad de movimiento En este caso sí nos otorgan los dos beneficios Ahora bien, todos estos beneficios de la habilidad tienen una duración de 6 segundos Para que tengas eso en cuenta Y en el mismo caso, al igual que Luna Esta habilidad nos permite reiniciar o mantener lo que sería la habilidad Siempre y cuando sigas derribando enemigos Ahora bien, al derribar enemigos vamos a obtener más velocidad de disparo Y más velocidad de movimiento en 3 y 4% respectivamente Dentro de los puntos negativos obviamente es que se tiene que derribar o eliminar enemigos Para uno, activar la habilidad y posteriormente para mantenerla activa Entonces esa es una gran desventaja en cuestión de lo que sería la personaje de Dasha Ahora bien, vamos a hacer una pequeña comparación teórica Ya que vimos los puntos positivos y negativos de la personaje de Luna y la personaje de Dasha Obviamente todo esto es teórico Teóricamente hablando tenemos que la personaje de Dasha nos da 18% de velocidad de disparo Que es mayor al 8% que nos da Luna Aquí paréntesis, la ventaja de Luna es que pues ya es por default En el cambio de Dasha pues tenemos que derribar o eliminar un enemigo Ahora bien, Dasha nos da un 12% de velocidad de movimiento Que es menor a lo que nos da Luna que nos da hasta un 15% En este caso pues gana Luna, nuevamente abrimos paréntesis La condición de Luna es pues darle 15 disparos al enemigo Ahora bien, la duración de habilidad en el caso de Dasha son 6 segundos y Luna 5 Entonces en este caso pues gana Dasha Dasha, en ambos casos permite mantener la habilidad en el caso de Dasha Derribando o eliminando enemigos y en el caso de Luna pues siguiendo disparando al enemigo Ahora bien, la condición para activar la habilidad de Dasha pues es derribar o eliminar un enemigo Que eso sí es un poquito complicado en ciertos momentos y a veces sin sentido Como por ejemplo en Battle Royale solo En el caso de Luna la condición Primero, para la velocidad de disparo no es como tal una condición Ya lo trae por default Y en el caso de la velocidad de movimiento pues es darle los 15 disparos al enemigo Teóricamente en algunos aspectos gana Dasha En algunos gana Luna Y van muy equilibradas Pero, ¿qué pasa cuando hacemos una comparación práctica? Ahora bien, en la comparación práctica es un poquito complicado Primero, la velocidad de disparo en teoría Dasha tiene un 18% de velocidad de disparo al derribar a un enemigo En comparación de 8% que nos da Luna Y si se dan cuenta incluso hasta parece que Luna tiene una mayor velocidad de disparo Es algo que así me dejó un poco desconcertado Y quise hacer otra prueba Pero con la habilidad de Luna de velocidad de movimiento Con la llamita verdad Que en teoría convertiría 15% de velocidad de disparo en velocidad de movimiento Y no, en ambos casos Con su habilidad activa de velocidad de disparo Pues fueron exactamente lo mismo Ahí sí me chocó un poco Porque en teoría tendría que tener más Dasha Pero no sé qué pasó ahí Entonces a lo mejor Garena pues Nos anda mintiendo En términos de velocidad de movimiento Recordemos que Luna nos da 15% al disparar las 15 balas Dasha nos da 12% Aquí puede afectar un poco el hecho de que Dasha está activa un segundo más Recordemos que Luna son 5 segundos y Dasha son 6 segundos Desde mi punto de vista La velocidad de disparo termina al final de esta pequeña prueba Siendo exactamente lo mismo Incluso un poquito más rápido Dasha Pero pues es muy complicado ¿saben? Ahora bien ¿Cuál es mi opinión sobre Luna vs Dasha? Les voy a ser honesto Yo al principio estaba a favor de Dasha Por mi modo de juego Que casi siempre juego de lo de escuadras Donde me favorecen tanto más ¿Vale? En ese aspecto pues yo prefería a Dasha Pero todo esto guiándome teóricamente por lo que dice la habilidad Que nos dice que nos da un 18% de velocidad de disparo Cuando derribamos o eliminamos un enemigo Teóricamente se escucha mucho Pero al hacer la prueba pues me doy cuenta Que casi está haciendo la misma velocidad de disparo que Luna Y la ventaja de Luna es que ya los trae porte faul Entonces ahí sí como que digo ¿Cómo es posible que Garena me diga Que Dasha da 18% de velocidad de disparo Cuando está casi al mismo nivel de Luna? Obviamente puede ser que me haya fallado en alguna prueba Pero por más pues no sé chicos Como que sí me deja un mal sabor de boca Aún así yo sí considero entre 50-50 Estoy a favor de ambas Pero chicos ahora bien ¿Qué es lo que dice la opinión pública? En este caso su opinión Porque obviamente su opinión es muy importante Por eso hace un par de días les hice una encuesta En la cual obviamente leí sus comentarios Me basé al hacer una prueba en ellos obviamente Y un 75% de los votantes eligió a Luna En comparación al 25% que eligió Dasha Algunos argumentos es que obviamente Pues ya por default da Luna La velocidad de disparo Que en armas como la C-80 La Woodpeaker pues sí se siente En la CMG Todo eso obviamente lo estuve leyendo Algunos casos como el mío Pues sí consideraban que era mejor Dasha Por la velocidad de disparo Que teóricamente nos dicen Pero no sé Al menos en mis pruebas Sí me está dando exactamente la misma velocidad Entonces pues no quiero decir Qué personaje es mejor Obviamente cada quien juega con el personaje Que más le gusta Pero pues sí Yo al menos que juego con Dasha Sí me voy a dar una oportunidad De probar otra vez a Luna Porque si en las pruebas Sí prácticamente es la misma velocidad de disparo Obviamente con ciertas condiciones Chicos Ustedes saben saber En la calle comentarios Qué les pareció este vídeo Yo quería en este vídeo También incluir Pues una combinación En ambas Porque ambas personajes Se complementan Pero realmente el vídeo Iba a ser muy largo Así que eso lo dejamos Para un próximo vídeo Ustedes saben saber En la calle comentarios Cuál es su personaje favorito Y sin nada más Nos vemos en un próximo vídeo Bye bye Chau 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 Gracias.